¿Cómo que no hay detalles? ¿Tu pareja actual la conociste poniendo una nota? Ah, bueno, sí, pero no fue una cosa que... No, fue después de la nota. Pero en la nota pasó algo que no se dijo seguramente, que algún brillo, no sé. Y algo ocurrió, algo ocurrió, sí. Algo, algo... Años. Veinte años. Y no fue una cosa... No, 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 no. Yo nunca tuve una salida de cuatro con Blanca y Vergara. No, no, no tuve. No tuve que pensar, ¿eh? Sí. No tuve que pensar. Porque en realidad debe haber habido encuentros, pero no una cuestión programada. Hubo encuentros sociales o cosas así. Pero no un plan. No, no un plan. Bien. Perfecto. Pero yo nunca me imaginé siendo primera dama. Y yo con Gaspar, imposible. Ay, yo también, me imagino siendo un... Imagina. Bueno, sí, alguna vez sí, claro. Pensé que podía llegar a ser... ¿Y te lo creías? Cuando soñaste en eso, ¿sí está ahí? No, no sueño en eso, no sueño en eso. Lo he pensado en algún momento en el que... El que Álvaro tenía, estuvo ahí coqueteando con esa idea o lo coquetearon. Pero, este, entonces, bueno, ahí dicen, uh, y esto, no sé. Coquetearon con la idea de que Álvaro García fuera presidente, candidato. Claro, por ejemplo, ¿no? En algún momento. Y no, y durante todos estos años, muchas veces, este, pudo haberse proyectado de esa manera, o compañeros, o eso es algo que está, de alguna manera, o que estuvo, ¿no? De repente estamos siendo un poco todavia de decir, todo el mundo sabe quién es la pareja de cara de caro, porque de repente hay gente que no sabe, ¿viste cómo es? Sí, es verdad. Gracias a Dios nos miren 25 puntos de Reiki. Entonces... Y a mí también, yo también lo tengo, yo tengo que quedar a los 25. No, para, para, ponerte en esa situación, ¿eligirías Suárez o te quedarías viviendo donde vivís? No, no me quedaría viviendo donde vivo o en un lugar capaz un poco más, este, práctico. No, pero, a ver, más allá de eso, en realidad, imaginé lo que podía llegar a ser una opción de vida de esas características y cómo, de alguna manera, todo lo personal pasa absolutamente a otro plano y... ¿Seguirías ahí conduciendo el noticiero? No, bueno, por supuesto que no. Bueno, ¿verdad? No, de ninguna manera podría hacer nada de eso. Pero bueno, está, nada, no quiero dar algo más para eso. Sí, dice la Leticia esta, de España también, tuvo que largar la carrera de periodista. Y bueno, a ver... Por toda la carrera de... Y bueno, mirá cómo está, no sé, yo no sé si... No, no sabemos quién está, que... A vos no parecen que es feliz. Si esa no sea nada, de cualquier manera va a estar en la vida, para... Pero sea feliz, because... Tiene cara de no ser feliz, ¿no? A cada rato en la vida hay que elegir, totalmente. Debería ser una de las tantas elecciones que tenemos que tomar.